Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y el día de hoy con que venimos Bueno, después de ese análisis del controversial trailer de Call of Duty Modern Warfare Pues nos quedaron muchas dudas, muchas dudas sin responder Y más para nosotros, la gente normal, la gente de común, tú y yo que todavía no hemos visto nada del juego Aparte de lo que nos han querido mostrar Pero que pasa, hay gente, hay gente, Call of Duty todos los años invitan A unas personas, influencers, youtubers y demás Para que vean el nuevo COD con años de antelación y den su feedback ¿Ok? Esto con el fin de mejorar el Call of Duty y demás ¿Qué pasa? Un youtuber que yo aprecio mucho Y veo casi todos los días Soy muy fan suyo porque conservan la esencia O sea, él es fiel completamente a Call of Duty Es brutal, es brutal Su nombre es Soki Tienen su canal abajo en la descripción ¿Qué pasa con él? Él pudo ir a ver el Call of Duty Modern Warfare Con meses de antelación ¿Ah? ¿Y qué nos ha dicho? Bueno, él respondió la mayoría de mis inquietudes Las cuales responderé ahora mismo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de un nuevo universo? ¿Cómo así? O sea, ¿con qué me vienes? Eso no es el nombre de una película de los hombres arañados Sí, tienes razón Pero ¿qué pasa? Todos nos dimos cuenta De que el Capital Price estaba ahí Y algunos como yo pensamos ¡Wow! Va a ser la continuación del Modern Warfare 3 No, no Estábamos equivocados ¿Qué pasa con esto? Activision les reveló allá en la Codex P219 Que Este Call of Duty va a estar ambientado En un universo paralelo Al de la trilogía de Modern Warfare ¿Ok? Entonces, este nuevo Modern Warfare Va a estar en paralelo con la otra trilogía Entonces, lo que sucedió aquí No va a afectar aquí Entonces, esto libera muchas posibilidades Va a volver el Capitán Price Va a volver todo el mundo Va a volver Bravo 6 Acuérdate que en el trailer hay un pedazo en el que dice ¿Y tu equipo? Y él dice Son unos viejos amigos Entonces puede volver Ghost Puede volver Soul Los personajes míticos de los que nos encariñamos Entonces, me parece un puntazo esto de Call of Duty Para que me entiendan mejor El primer Spider-Man ¿Se acuerdan de la primera trilogía del Hombre Araña? Protagonizada por Tobey Maguire Y luego, Sony lanzó un reinicio Algo con Andrew Garfield Otro Spider-Man El mismo Hombre Araña Pero en otro universo Los sucesos del primer Hombre Araña No afectaban al segundo Hombre Araña Así mismo Así mismo va a pasar Gráficos Todos nos dimos cuenta De los gráficos Que tiene este juego O sea, son brutales Son simplemente brutales No me lo creo Todavía no me lo creo ¿Y esto por qué? Durante años Los fans llevamos quejándonos De que Call of Duty Seguía utilizando el mismo El mismo El mismo motor gráfico Que llevaba utilizando Desde básicamente Call of Duty 3 Modern Warfare 1 O lo que sea Entonces Para 12 años después De eso Ya Ya era tiempo De cambiarlo Y así Call of Duty nos hizo caso Esto es muy bueno Esto es buenísimo Los gráficos Son muy superiores A los del Battlefield 5 Eso te lo aseguro La gente que lo ha visto Dice que Es brutal Todo lo que vimos En el trailer Son escenas In-game O sea, en el juego Esto es brutal Esto es brutal Bueno Aquí una cosa Que me sorprende Hago un inciso Para decir Que en lo más personal Me sorprende Y me gusta mucho Desde el fondo De mi ser Me genera Mucha esperanza Y expectativa Sobre este nuevo Call of Duty ¿Y qué es? Todos saben Lo que es el Season Pass ¿No? Compramos este pase Cada temporada Lo mismo en Fortnite Por favor Todos entienden eso ¿Qué pasa? Te van No vas a tener Que comprar Season Pass Este nuevo ¿Por qué? Porque no hay Season Pass ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Si te digo que no hay Season Pass O sea, esto es brutal Call of Duty No hace esto Desde hace mucho Aprendieron muy bien De las falencias Que tuvo el Black Ops 4 Porque el Black Ops 4 Es un juego muy bueno Es excelente El más vendido Hasta ahora Entonces ¿Qué tiene de malo? El Season Pass El Season Pass Todo el mundo se está quejando de ello Y bueno Parece que nos están escuchando Esto es muy bueno Es la primera vez En bastante tiempo Que veo que Activision Tiene los oídos así Abiertos Que bueno Esto me genera Mucha expectativa De lo que puede llegar a pasar Lo que se viene No quiero No quiero Decir nada Fuera de lugar Pero se puede venir Un multijugador brutal Un Battle Royale El tercer El cuarto modo Porque acuérdate Tenemos En los Modern Warfare Siempre tuvimos Campaña Que era el principal Multijugador Que era el secundario Y las últimas Pero no por ello peores Operaciones especiales Nunca tuvieron zombies Pero las operaciones especiales Lo cumplían muy bien Era una coñaza Su jugar con amigos Esas misiones especiales Entonces Este modo puede ser Operaciones especiales No creo que la vayan a liar Con esto de los aliens Del Ghost Porque en el Ghost La liaron un poquito Fue un intento De un modo zombies Y para qué te voy a decir Que no Fue entretenido Pero No es lo mismo Yo me quedo Mil veces Con las operaciones especiales Que con este Dichoso modo de juego De los aliens Bueno Por último Solo me queda decir Que Lo más pronto que pueda Cuando salga el juego Apúntenlo en sus calendarios El video pasado Les dije que lo hicieran Pero Vuelvanlo a hacer Si no lo han hecho Y si lo hicieron Pues vuelvanlo a hacer Que carajo estoy diciendo Si lo hicieron Si lo hicieron Pues vuelvanlo a hacer Y si no lo hicieron Pues háganlo Anoten 25 de octubre En sus calendarios ¿Por qué? Porque el 25 de octubre Sale el juego Y lo más pronto Lo más pronto Que me sea posible Subiré Empezaré a subir La campaña De este juego Será video Tras video Tras video Tras video No sé si lo haremos No sé si lo haremos Por misiones Puede que quede Una buena serie No sé cuántos capítulos Tenga No tengo ni idea Pero podemos hacer La serie Así De capítulos Si te parece buena idea Dale like Suscríbete Deja un comentario Si no te parece buena idea Y lo quieres hacer De otra forma Pues dale like Suscríbete Y dame una sugerencia Por favor No tienes que regañarme Soy un ser humano Y bueno No me queda nada más Que decir Que muchas gracias Por estar aquí Apoyando El boom Que está teniendo Call of Duty En estos momentos Es brutal Los de la vieja escuela Podemos quitarnos La máscara Y volver O sea Cuántos no nos fuimos Al Fortnite Cuántos no nos fuimos Al Fortnite Ay Yo tengo un video pendiente Con ustedes Sobre el Fortnite No Acabo de recordar Si tenemos Un video pendiente Sobre el Fortnite Bueno Eso será para otra ocasión No me queda nada más Que agradecerles Por estar aquí conmigo Un día más Y bueno Que vio a Call of Duty ¡Oh!